eeiii chuchis chicas aquí en un nuevo gameplay de survival 1.9 si ya estaba en el segundo episodio y antes de todo seguimos chuleta que me iba a estar muriendo de hambre que las cocine lo que vamos a ver en este episodio va a ser construir este en el episodio anterior con su otro lugar para hacer la casa que ya en forma ya esta ya ahora quiero cortar esto asi asi lo veo como asi o no como por esta mitad porque quiero hacer harta fila con cochayuyo es decir cochayuyo los que no son cochayuyo son algas marinas ricas se recomiendo que son mucho mas ricas con cebolla tan carne de com hoy día comi ya si te puedo comi eso me encanta de lo rico que y por que quiero hacer esto porque la libreria que digo no son caras y el azucar igual igual y tambien ya asi como hacer un un escudo ya lo que quiero aprender es como se las las como se llama esto la bandera en esta misma tierra vamos para aca uuuh verdad que despues esto se convierte en césped oh lo siento reciente aparece whatsapp y se me envian mas lo pondria en silencio no lo voy a poner por que por que por que me va a flujir en verdad para que estar con cosas saco aqui a ver aqui ahi a ver esperenme cheque hay algo importante parece vamos a ver un pequeno corte pero a mi se puede hacer eterno a usted muy corto ya y ya estamos aqui y bien a usted se le hizo por tu y a mi se me hizo eterno cuantas horas pasaron no paso ninguna hora paso como veinte minutos ya ahora en lo que estamos estamos en esto no me acuerdo que le esta contando puse en silencio el celular y ustedes diran por que lo pongo en silencio si pasa algo importante bueno estamos en esta hora para mi importante porque estamos hablando con ustedes y bueno también decirle que o alguien o pensaron que hubo un corte cuando recien comencé el episodio el episodio 1 no que sin querer achiquir la pantalla y achicando la pantalla el flap deja grabar y bueno y paso ese inconveniente y parecia como que quien esta abortado no fue un error mio que lo hice sin querer que siempre a mi me pasan cosas y bueno lo vamos a aplicar un rato a ver a ver a ver ya ahora aquí no ahí no 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 se porque hay tantas tanto carbón pero carbón tenemos ojalá que ya tierra hasta la capa 11 por ahí no no quiero no avanzar no se como esta serie que no no se no preparar todo así quiero que esta serie no salga como no todo preparado que luego siga porque quiero una serie completa o algo bueno no algo incompleto que se muestre todo el avance en cámara ahora necesitamos aire un bueno el pico de piedra no voy a llegar para ningún lado digo para la casa del vecino a ver minamos por acá a mí a mí me habría gustado hacer minero si si o se también se rompe el pico bueno subimos uf no al muy malo como será la el 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 hacha de diamante cuánto dinero tendrá debe ser algo igual bueno si tío a ver no sé cuánto tendrá porque esto tiene la espada de esto esto mejor el hacha pero lo malo miren compare no ven se demora de aquí a ver uno dos 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 y medio de aquí uno pero tenemos que hacer cultivo no sólo está haga una razón evultivo ven que llevamos harto sí y quiero comprar hasta allá esta zona va a ser de cultivo porque sé que es porque sé que está ahí va a haber agua de ahí de ahí bueno no iba a haber agua y hago en el cultivo ahí de ahí pero me embole no va a haber agua de ahí mejor puede ser un asado ven como y un cuarente en la mejor una de lo mejor sur vial porque primer sur vial sin modo sin nada que traigo el canal que traigo el canal la asada ahí y el pico ahí la asada es como muy rápido ¿no? que voy de amión hasta acá yo digo para ponerle agua y no tengo ¿cómo se llama esto? no tengo agua lo voy a llenar lo voy a llenar mejor lo lleno y ahí lo después lo completo no sólo necesitamos silencio al iron porque la piedra es buena y todo el sol ya va a caer o no vamos a estar en una serie completa con puro como se llama esto con pura piedra porque yo ya yo me seguí al primer episodio y vamos a estar full iron y bueno no y al revés por lo que me gusta y aquí haría un puente hoy acá y acá también voy a hacer una voy a hacer para aquí es que esto se ve feo saben que usted llegó la construcción soy bien correcta si me gusta lo correcto las construcciones me gusta lo que estoy haciendo de noche no me gusta el el dormir ahora que ah creo que hice algo esto ven esto que mejor lo sacó lo voy a hacer y se me olvidó poner aquí esto no sé si sabía pero es para que sea mejor y más oponido a ver ya ahí no tengo los tifes instalados por si caso lo voy a instalar porque porque como veo la casa va a hacer con alto cristal siquiera pienso hacerlo para pero consigo decir esto para que sea bonito no me gusta conocer el cristal sin nada aquí igual no sé estoy pensado lo voy a conocer la casa tampoco no sé con quién materiales en lo hacemos con piedra estoy hablando rosco no sé por qué pero yo me noto al tiro me noto al tiro cuando me siento ronco porque esta no me gusta no sé creo no a lo mejor no voy a decir lo que iba a decir que tengo una lapa iron y como no lo vi y yo solo buscando dos tiempos de ejecución vamos a hacer de piedra estoy pensando si por eso estoy cocinando obvio a ver en la capa 11 no sé por qué pero esta versión F3 what? me jodí F3 del F3 iba a 50 20 28 eh a 30 creo que esta me jodí F3 debo ir a 32 31 30 29 28 27 26 25 30 no voy a perder la cuenta no voy a perder la cuenta hay carbón ahí venga ahora tengo... voy a ir a la FBs no sé porque ahí está en tu la... es lo 1.9 pero fíjese que yo tengo ahorita amigo ustedes saben y a nadie le gustó el 1.9 el pv y eso a nadie lo que nadie y a mí me encantó el pv el canto es así y escudo un escudo me encantó para que sea un poco más ordenado pero yo creo ahora estoy estoy aquí bien yo voy a subir a ver quiero ver algo no sé si funcionará pero bueno así sí 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 funciona creo varias no era no no me gusta así al pv sí pero no así van su río cuando vaya a vivir la noche y usará el escudo uno más y no hace un pico igual conviene y es una vida pero yo no me sé las coordenadas tampoco si por eso también me complico un poco pero no importa si vale igual hasta que lleguemos llegaré voy a sacar esto me subo aquí por qué estoy poniendo harina desde abajo porque seguí como más bonito de lejones bueno si sacamos todo eso sí jajaja a ver no ver el sección luego que sí hay que poner bloqueo o arsi y bueno por qué más adelante no lo hice ninguno vamos a ir a minar a ver ahora ya ya ahí estoy estoy calculando ahí voy a poner acá porque aunque es obligador que este va a ser un un vertigin no se como a decir a ver así si ya igual estamos poco de forma a ver por aquí esto lo saco porque estoy creyendo siempre no concluido no hay obedecer si ustedes eran un asco o eso pero no ahora siempre así está mi construcción así va asco cuando comienzo siempre pero después queda la maravilla esto hay que saberlo esto que va a ver va a ser como un jacuzzi no un jacuzzi tampoco pero como para relajarse una cuestión una cuestión una cuestión idea creada por mi estúpida bueno a ver aquí una dos no lo estoy haciendo simétrica una 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 Lo que no es simétrica A ver, esto lo voy a sacar Voy a sacar todo esto Ojalá Que esta serie Alcance a matar al dragón Y no nos mate Porque miedo le tengo Igual al dragón hay que tenerle Un poco No hay miedo, respeto Justo dos No, hay que sacar Aquí Como hay que sacar Ustedes se lo mostraron Ahí Así Así Y así Pasa como Un poco Piola Si te voy a decir así Porque a mi Esa palabra piola No me gusta Pero bueno Cuatro Está aquí Le he tirado tres de carbón No hay que hacer uno más No sé Uno de barro Si Uno más Uno no Porque es que Bueno me entiendo Y también yo tengo que También creerme yo también Má 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 Que quiero hacer esto Es así Conectando a la mira De aquí Va a ir Agua Y esa agua Va a conectar Y va a llegar Hasta aquí Que si que iba a quedar Hermoso Chico 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 En Paso una decoración No Tan mejor Ya se está haciendo Anoche Saco esto No He matado Ningún Mó A ninguno Tampoco No quiero Matar Ya Duermo Sería bien Que calcularan el horno Cuando duermo Que lo cocinara Que cocina Tendría más Pero veo que esto No va a pasar Igual se va a ver Feo Pero si lo hago Subterráneo Bien Lo voy a hacer Ustedes no 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 Agacharán Es que Igual Difícil Que Vean el concepto Si Si No lo No se Ni se lo Imaginen Yo creo Pero va a llegar Bien Se lo aseguro Lo que estoy Ahora Aquí Un poco Más Acá Que va a ir Aquí Va a ir La escalera No es simétrica La casa Lo sé Pon detalles Chico No Yo quiero que esta casa Sea En las Profundidades Estos cofres Los voy a sacar Después Que el terreno De la casa Lo que estamos Construyendo No es nada Así Importante Quiero hacerlo Un pie A ver O esto Aquí 62 Esa no es Mi celular Es por si No sé si Escucharon Pero por si No es el mío Lo conmigo Lo tengo En silencio A ver De ahí Se lleno Ahora Quería Quiero ver Me han dicho Está ahí Botado Pero no No va bien No lo habíamos Terminado Ahí Después Lo Ah Si Si Justo Justito Creo Y aquí También Este No creo Lo que le 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 También Va a ver Porque Como va a ver Esta Cascada Entre comillas Que usted No me Cachen Todavía Mi concepto De como Quiero Hacerla También Es Intendible Eso Imaginar Mis ideas Yo creo Que cuesta Un poquito Aquí Justito No Si Ya No sé Si 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 Oh Está yendo Un poco La Un poquito No sé ¿Vale? No sé gracias que y no hacen hermosos y y esto cultivo son las que lo mejor que han visto dice que hub hay gente le gusta la carrera de agricultor amigo que no admiten lo mío pero igual interesante es el agricultor hay personas que yo conozco que pasan horas y horas regando el pasto pero eso es porque a ellos les gusta es lo que ellos quisieron hacer ahí si saco un poco miren se ve feo en verdad sé muy feo va a ser hermoso se lo aseguro se lo aseguró bien más hermoso no sé cuánto ya no diría no doy ya por si acaso a ver ahora el suelo como de que hacerlo no tengo ni idea aquí va a haber cristal va a ser como llegar ahí aquí va a estar la escalera de dos y aquí va a haber como para firmar partidas yo creo que está tomando forma de que 1 también hay que ir hacen entrar hombre en el día de la la escalera y que estén estudiados y vacío no seguimos yo veo en el ángulo porque aquí yo puedo hacer la casa felizmente aquí en esta planada pero no, quiero hacer una casa distinta no como todas con conectores y todo eso a ver yo creo que aquí hay que ir a la luz con cristal ahí chico chico me quedo agallado porque estoy pasando como hacerlo si eso del próximo episodio vamos a mirar más con tranquilidad al medias tenemos una vaca yo leí no sé si en minecrafteo que las vacas ahora pueden pegar o lo sé o no lo que sí me di cuenta me voy a pegar con esto porque que ahora son más rápido me voy a despedir porque ya se va a hacer muy largo el video y bueno espero que les guste este video antes de que me despida como siempre a ver ahí foto aquí ya no puedo hacer ahí con la azada con la azada con la azada así como amaneciéndose y ahí ahí voy a elegir de todas las que saqué la mejor cuantos saqué tres y bueno chicos y chicas espero que les de este video like suscribanse y chao chao chao